Con Luis Fortunio, el crimen se combate, enseñando valores a una nueva generación, construyendo modernas escuelas, las mejores de la historia, inspeccionando furgones para frenar la entrada de armas y droga, logrando nuevas alianzas estatales y federales con más recursos y más tecnología, eliminando puntos de droga, encarcelando las gangas que el gobierno popular nunca detuvo. Con la nueva ofensiva, ya los delitos comenzaron a bajar. Para seguir avanzando, sigamos con Fortunio. Fortunio